y muy buenas a todos muchachos hoy les voy a enseñar cómo entrar a una partida privada en call of duty mobile para cualquier sala privada o eventos o torneos que se estén efectuando ya que varios no saben cómo entrar este este pequeño tutorial vamos a ir primeramente a barrel royal cuando el evento sea en barrio vamos a tener estas tres rayitas arriba a la derecha vamos a dar ahí y en la cuarta opción dirá privada entramos ahí y se nos va a desplegar el menú de las partidas privadas aquí pueden ustedes crear sus partidas privadas pero lo que nos importa en este momento sería buscar partidas privadas de los torneos o eventos en este caso nos vamos a entrar a esta casita con una lupa nos sale esta opción y acá vamos a poner el haití que nos han dado en el evento torneo etcétera etcétera para encontrar a la partida que queremos entrar en este caso este es mi haití de la sala le damos en buscar y se nos encuentra esta casa van a ver opciones donde se le puede poner contraseña en esta en este caso la sala tiene contraseña de lo contrario hubiéramos entrado tranquilamente pero como tiene contraseña hay que ponerlo así que esto también se lo tienen que dar en la persona quien esté quedando la privada o el evento ponemos la contraseña le damos unirse y correctamente nos hemos unido a la sala privada en este caso aquí está este el líder el jugador que creó la sala y que está la sala en este caso ya sólo tenemos que esperar la siguiente los siguientes este mando que nos vayan a dar le damos red y estamos listos para guardar la partida pero que les haya funcionado y fue así regálame un like nos vemos en un siguiente vídeo chau gente cuídense